El Congreso de los Diputados se ha convertido en una olla a presión. No es esta la primera vez en la historia que el Parlamento es el escenario de la crispación política. En los años 90 se vivieron situaciones de enorme tensión entre el gobierno de Felipe González y la oposición de José María Aznar. También ocurrió después de los atentados del 11M o en los tiempos duros de la corrupción. Pero esta vez se han superado algunos límites que parecían fuera del marco habitual de la batalla política porque se han escuchado en el hemiciclo acusaciones de golpismo con referencias expresas a Tejero y al 23F. Y miembros del gobierno han lanzado ataques inéditos al Tribunal Constitucional. No vivimos los días más edificantes en el Parlamento, ni resulta alentador sobre el clima político que nos espera de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, ni tampoco para las generales que se van a celebrar dentro de un año. Si a esas alturas hay acusaciones mutuas de golpismo, es difícil imaginar hasta dónde pueden llegar los excesos verbales cuando se acerque la cita con las urnas. El próximo lunes los magistrados del Tribunal Constitucional se van a reunir para tomar una decisión sobre el recurso presentado por el PP. Es un recurso contra el procedimiento utilizado por el gobierno para aprobar en el Congreso los cambios en la normativa que afecta al Poder Judicial y al propio Tribunal Constitucional. Ayer el portavoz parlamentario de Pedro Sánchez, Felipe Sicilia, equiparó ese recurso del PP al golpe de Estado del 23-F. Y después el propio presidente del gobierno utilizó la palabra complot. No se puede permitir el secuestro de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Este complot que hemos visto tan burdo de la derecha y la ultraderecha. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable. Complot. Según la Real Academia Española, complot significa conspiración. Estamos ante la teoría conspirativa de Moncloa que se siente víctima de una conjura contra el gobierno organizada por políticos, jueces y medios de comunicación. Conspiran contra el presidente y, por tanto, conspiran contra la democracia y contra sus instituciones. Y nuestra democracia va a prevalecer. Va a prevalecer frente a cualquier intento de atropello. Sean los magistrados conservadores o sea la derecha mediática o sea una derecha política que ha intentado hacer esta operación, en fin, incalificable. Este es el complot. El endurecimiento del lenguaje político ha sido exponencial en las últimas semanas hasta el punto de que palabras como complot o golpismo ya son de uso común. El líder de la oposición también ha elevado el contenido de sus críticas. Feijó sitúa al PSOE fuera de la Constitución. Ya no hay límites. Su gobierno insulta a los jueces, su gobierno llama fachas a los jueces y equipara a los magistrados del Tribunal Constitucional con guardias civiles golpistas. Sánchez ha emprendido su propio proceso. El gobierno en apenas tres meses ha tomado más decisiones en contra de la integridad territorial de nuestro país que ningún gobierno de España en 44 años de democracia.